Cada vez son más las personas sin techos que invaden las faldas del Cerro Ancón, donde también han instalado viviendas improvisadas para aguarecerse, lo que también ha provocado casos de hurto a vehículos de funcionarios y personal del Centro Epicopal. Todos hemos sufrido parte, es como decimos, la mano que te ayuda a veces la muerden, ¿no? Y hemos sufrido robos, daños en los carros, también la gente de... Nosotros no podemos tener actividades fuera de un cierto horario, de las 5 a las 6 de la tarde, porque esto es un mundo oscuro, no hay luces para cuidar el asunto. Mira, notas que hemos cercado la iglesia, que no debe ser, más bien la iglesia debe estar abierta para todos, pero era por un asunto de seguridad, porque después de las 5 de la tarde, eso es un mundo que estamos a mano de... a merced de las personas que viven en esta área. Han tenido que instalar cercas y sistemas de alarmas, pero después de las 6 de la tarde, este lugar se convierte en una zona de peligro. Ellos hacen el llamado a las autoridades locales y a la alcaldía para buscar una solución a este problema social que va en aumento. En la parte del parque, allá en la parte de abajo, que es una situación del municipio que debe cubrir, ellos han venido indigentes de todo tipo y ellos han llevado, tienen como una zona urbana allí que rebasa la realidad tanto de seguridad económica, de salud y de todas las realidades del ser humano. Entonces, para nosotros no solamente es un asunto social, si también es un asunto espiritual, es un asunto de ayudarles con la salud y esas cosas, pero eso es parte, esa responsabilidad social del municipio, o debe ser el municipio, pero como ellos no tienen capacidad tampoco, a veces mandan a la policía municipal, a veces la Policía Nacional, por lo general, está cubriendo el área, pero no tienen suficiente personal. Estas personas también están utilizando una afluente del Cerro Ancón, donde arrojan basura y chatarras. Según el Ministerio de Ambiente, este lugar no pertenece a las zonas protegidas. Ariel Ríos, Telemetro Reporta.